Más de 500 comercios fueron saqueados en el petrolero estado de Zulia, al noroeste de Venezuela, durante el masivo apagón que paralizó al país por casi una semana. El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios exigió el miércoles respuestas a las autoridades, al advertir que los saqueos pueden tener serias consecuencias en el abastecimiento de productos en un país que ya padece la escasez de alimentos básicos y medicinas. Salimos corriendo y nos albergamos todos en el cuartico de seguridad. Por las cámaras empezamos a visualizar todo el desastre que estaba haciendo la gente, porque en realidad yo digo, hay hambre ahorita, pero aparte de eso, esto fue más que todo vandalismo. Según la consultora financiera Ecoanalítica, el apagón provocó pérdidas de 875 millones de dólares en todo el país. Las autoridades aseguran que el servicio ha sido restablecido en prácticamente toda Venezuela, aunque zonas del oeste siguen sin luz. Luego de seis días, el gobierno ordenó la reanudación de la jornada laboral para el jueves, pero mantuvo la suspensión de clases por 24 horas más. El gobierno de Nicolás Maduro atribuye el apagón a un ataque al sistema eléctrico dirigido por Estados Unidos contra la hidroeléctrica de Guri. La oposición, por su parte, denuncia falta de mantenimiento y corrupción.